Así es que queremos iniciar poco a poquito para que se pongan a bailar, señor, es solido de casillo. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Abracitos de ser! ¡Se llama Sabitura! ¡Cu-cu-cu-cu-cundia! ¡Se llama la cumbiaquera esa noche! ¡Solo! ¡Sí! ¡Cundia! 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 ¡Ese es el que nos entrega a la cumbia! ¡Con el rol Soliano! ¡Bazanoche! ¡Andale! ¡Castillo! ¡Vamos a bailar su decido! ¡Ese es la pestaña de su decido! ¡Bazanoche! ¡Soy! 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 ¡Cundia! 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 Siempre imitado, jamás igualado Saludos Saludos siempre en la calle 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 ¡Vuelan más! ¡Son de torcidas de noche! ¡Vuelen lejos a evoluciones! ¡Son de torcidas de noche! ¡Son de torcidas de noche! ¡Son de torcidas de noche! ¡Vuelen lejos a todos los días! ¡Con placer! ¿Cómo se llama? ¡Se llama la naturaleza de noche! ¡San de torcidas de noche! ¡Cumbia! Tío, siempre evitado, jamás igualado Así es, sí, sí ¡Vamos a bailar con su corazón, chavachos! ¡Andaré! ¡Santa, señora! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar con su corazón, chavachos! ¡Vamos a bailar con su corazón! ¡Vamos a bailar con su corazón, chavachos! ¡Vamos a decir! ¡Vale, no puse a razón a los niños! ¡Vamos a decir que es así, ¿no? ¡Vamos a decir que es así, ¿no? ¡Vamos a decir que es así! ¡Vamos a decir que es así! ¡Vamos a decir que es así!